Y te irás con algún otro cantante que te hará canciones como yo te la sacia antes Él también caerá en tu belleza, maldita como todo lo que hay entre tus piernas Hace mil horas que no te he hecho, de menos si confieso que no te quiero ver Puedes irte por donde viniste, supongo que te quise al menos una vez Por este sábado y no sé cómo es tu voz Pero quizá un domingo de invierno aparezca tu recuerdo en esta habitación Te pagarán vuelos y trenes para verte como la inconociente que aparenta ser Cuando el frío entre dentro de tu ombligo y hayas admitido el vicio Que lejos está él Hace mil horas que no te he hecho, de menos si confieso que no te quiero ver Puedes irte por donde viniste, supongo que te quise al menos una vez Por este sábado y no sé cómo es tu voz Pero quizá un domingo de invierno aparezca tu recuerdo en esta habitación Hace mil horas que no te he hecho, de menos si confieso que no te quiero ver Puedes irte por donde viniste, supongo que te quise al menos una vez Por este sábado y no sé cómo es tu voz Pero quizá un domingo de invierno aparezca tu recuerdo en esta habitación Puedes irte por donde viniste, supongo que te quise al menos una vez ¡Gracias!